Bueno, muy bien, como les dije al inicio, sí, tenemos invitadas muy pero muy especiales. En este martes está Graciela Zoya con nosotros y además está Coralia Spilimbergo, a quienes les súper agradezco que estén con nosotros en este día. Hay mucho para contar porque ambas instituciones trabajan muchísimo. Bueno, obviamente el lugar ya lo conocemos, el Rotary también, siempre hace muchas acciones sociales. Así que bueno, quiero que me cuenten cada una de ustedes cómo se está trabajando actualmente. Primero, muy buenos días. Muy buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas porque estamos llegando a la culminación de esa obra tan esperada, particularmente por mí, desde hace 33 años que estoy en la institución y les puedo asegurar que desde el día primero sabíamos la necesidad de tener unos baños dignos. Y hoy ya estamos en la recta final para que este día viernes, 28 de junio, sea la gran inauguración. Por eso estamos aquí con Graciela convocando a toda nuestra querida comunidad que ha hecho posible este sueño. Este sueño que ustedes dirán, pero son los baños, ¿sí? Pero los baños nuestros estaban hechos un desastre. No podían más los niños bañarse así. Es un derecho que los niños tienen a tener algo digno como es sus sanitarios. Además, un derecho que tiene que ver con la salud y con tener una vivienda digna. Esto quiero que me cuenten un poco cómo inicia, ¿no? Porque como bien decía Coralia, bueno, esto es algo que fue una necesidad durante mucho tiempo de la institución. Era algo que se venía viendo que era necesario hacerlo. Pero bueno, ¿hubo un plan, un inicio? ¿Dónde inició esta obra? El Rotary Club Salto tiene varias áreas. Una de ellas es Fundación Rotaria. Bien. En ese lugar, cuando comenzó mi presidencia, designé a Cucaña, Eduardo, a Eduardo Cucaña. Y él empezó a recorrer las instituciones y detectando, para detectar necesidades. Y se logró detectar la necesidad de los baños del hogar del niño. Inmediatamente nos pusimos a tener reuniones. Esto comenzó, Coralia, el 6 de marzo. El 6 de marzo fue nuestro primer día de la obra. Como dice Graciela, nosotros hemos golpeado puertas que ustedes no se imaginan para poder lograr esta obra. Que muchas veces nos decían, hagámoslo por la etapa. Pero no se podía hacerlo por etapa. Eso era derrumbar todo lo que estaba y construir los baños nuevos. Que hay que decir que es todo una hazaña. Porque, digo, seguramente han empezado con un presupuesto que seguramente luego se modificó. Y la devaluación. Y que además hacer un baño no es solamente paredes y sanitarios. Digo, lleva plomería, electricidad. Sí, 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 mampostería. Después todos los accesorios. Revestimiento. Y son dos baños grandes. Y se plantearon en algún momento que tal vez se iba a alargar más del tiempo estipulado. Sí. Teníamos miedo. Miedo que sí, ¿no? De enero y febrero, con la devaluación. Nosotros empezamos con un presupuesto de hoy. Pero nunca, sí, nunca tuvimos miedo. Siempre tuvimos esa fe interna de decir, esto se termina. Porque había mucha gente que había tomado acción, se había comprometido con el proyecto. Y seguíamos adelante. O sea, nunca hubo el miedo de decir, no se va a lograr. Siempre estuvo eso. Sí, tal vez una incertidumbre de que no se terminara en el tiempo estipulado, tal vez. Pero sí que se iba a terminar en algún momento. ¿Qué me iba a contar algo de enero y febrero? Claro, cuando nosotros comenzamos en enero con los presupuestos, con las reuniones, con todo el equipo maravilloso del Rotary Club, que no es la primera vez que esta institución se acerca a ver las necesidades nuestras, comenzamos con un presupuesto de 8 millones. Y en marzo, cuando iniciamos la obra, ese presupuesto pasó a 17 millones 800. Era todo un desafío, como dice Graciela, yo recuerdo las palabras de Lali, que fue miembro de comisión, que ella es una persona que siempre tiene mucho optimismo, es muy positiva, y me decía, no tengas miedo, esto se va a lograr. Y todo aquel que pudo, sea empresa, sea particulares, porque no era pedir un monto. Comercios. Comercios. No era un monto que nosotros pedíamos, lo que se pudiera. Claro. Lo que se pudiera de cada uno poder estar presente. Y se logró. Ahora están diciendo... Y también, de acuerdo que... Una barravaridad, el presupuesto. Miguel Fioramonte fue un pilar muy importante también, porque él fue el que hizo todo el proyecto. Claro. Y también se comprometió muchísimo. La verdad que tenemos un agradecimiento muy profundo hacia él, porque fue el primero en comprometerse. Impresionante. La verdad que es impresionante. No, y se transformó en un proyecto colectivo, este es el proyecto de toda la comunidad de Salto. Exacto. Exacto. ¿Cómo lo viven ustedes de adentro? Porque toda modificación lleva, ¿no? Sí. Un gran esfuerzo de toda la gente que convive. Bueno, yo tengo que destacar el trabajo que ha hecho esta gente, de todo el personal, toda la construcción de Miguel Fioramonte, el orden. Imagínense que viven 25 chicos. Claro. Tuvimos que adaptar, porque eso se encargó Andrés también. También, de adaptar otro baño, para que ellos siguieran en la normativa de todos los días, pero bueno, tratando de no modificarle la continuidad de cada uno. Y se logró. Esta gente fue prolija, nunca faltó, ordenada, solidaria con los chicos, cuando pasaban. La verdad, y lo que te decía, comenzó el 6 de marzo, se dijo tres meses, y el 28, el viernes 28, se basa la inauguración. ¿Cómo se vive yo? Una cosa que tengo una... Ojalá pueda transmitir lo que siento, porque vi cuando se desmanteló todo, vimos cuando se fueron armando los bañitos, los inodoros. A ver, tenemos algunas imágenes que se las vamos a ver al operador, porque... La verdad que es algo maravilloso lo que se ha logrado, por eso, por eso le pedimos a toda nuestra comunidad, tan comprometida con todo el hogar, que pueda este 28, viernes 28 a las 19 horas, acompañar al Rotary Club y al Hogar del Niño en este proyecto Construyendo Esperanza. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Nada, me emociono, porque la verdad que no puedo creer, quedó hermosísimo. Contarle, Coralia, cómo están los niños con los baños nuevos. No, no, los chicos están tan felices, porque ustedes saben que el último tiempo, los niñitos los teníamos que bañar con baldes, traíamos agua de los baños de arriba de los varones, y las niñas se bañaban con agua. No teníamos bidet. Pido disculpas, pero la verdad que yo... Uno es verlo todos los días y verlo ahí en foto, es increíble. El piso irradiaba un olor muy feo, porque cuando los chicos desmantelaron, estaban todas las cloacas rotas, o sea, que estaba toda la materia feca. Era un desastre. No teníamos un espacio adecuado para bañar a nuestros bebés, porque necesitábamos una pileta, una mesada más grande. Bueno, todo eso se logró. Imagínense que, además, existe una cuestión también de salud. Digo, esto que decías. Cuando abrieron, mirá lo que es esa mesada. Salud y vivienda. Cuando abrieron, dijeron, bueno, las cloacas están rotas, por eso tenían los problemas de olor que había... Terrible, terrible. En un determinado momento. Y las duchas, abrir las duchas y que salga agua caliente, que salga... El tema de los inodoros, estaban... Los caños eran muy viejos, entonces se tapaban con mucha frecuencia. Teníamos que estar cambiando permanentemente. Bueno, un trabajo terrible de adentro. Por eso yo siempre hago la misma mención. Son 25 chiquitos que usan los baños todo el tiempo. Entonces, es una obra que se logró y es un broche de oro para el hogar, realmente. Y con esta gente que se ha comprometido en el nombre de Graciela, toda la comisión de Rotary Club, una vez más. Hay un equipo hermoso, trabajando. Dos equipos. Porque para lograr esto, tiene que haber un compromiso muy grande de dos instituciones. Porque, como ya te dijo Coralia, es mucho dinero. Y, bueno, obviamente que siempre agradeciendo a toda la gente que se sumó. Exacto, eso es importantísimo. Es muy importante. Cuando se ve la humanidad de la gente, en estos casos sobre todo... Pero Salto tiene eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Es lo más valioso que tenemos, ¿no? Salto es muy solidario. Sí. Así que, bueno... Bueno, faltan detalles todavía, pero ya... Sí, pero no importa porque... Tenemos... A ver, la placa de la invitación. Porque esto que nos decía Coral, estamos todos invitados a la gran inauguración. Que, obviamente, nos encanta. Sí, invitación especial, dice el hogar del niño Rotary Club Salto. Y, por supuesto, invitan a ustedes y sus colaboradores a la inauguración de la obra del proyecto Construyendo Esperanza. Que este fue el título que le pusieron, ¿verdad? A la obra. Su presencia será una compañía importante en este acto, ya que deseamos estar todos unidos en este logro. ¿Se va a realizar cuándo, Cora? El viernes 28, a las 19 horas, en el hogar del niño. Maravilloso. La verdad que impecable. Después de ahí, tenemos el cambio de autoridades. El cambio de autoridades. La presidencia de Rotary Club Salto dura solo un año. Entonces, asume Juan José Potenza, que en este momento es el tesorero. Ok. Y imagen pública. Asume como presidente. Muy bien. Y mi presidencia termina, culmina. Pero sigo trabajando, obviamente. Siempre están ahí. Siempre están ahí. Siempre. Bueno, y hay un momento... Y después tenemos una cena. Sí. Que acá tengo que hacer un paréntesis porque no hay más entradas. Se me dice que también es un gran... No, no, no. La verdad que se nos agotaron las entradas tan rápidamente. Una vez más la comunidad nos dice presente porque vamos a celebrar juntos este logro de Construyendo Esperanzas. Es una manera de decirle a los chicos que hay otra manera de hacer las cosas. Hay otra manera de ver la realidad, ¿no? No siempre pidiendo, sino en obras. Esto es de ellos. Así que, bueno, agradecerlos un montón a toda aquella persona que adquirió la tarjeta. Y pedir las disculpas que nos están llamando. Sí, todo el tiempo. No hay más. No hay más. Va a estar calefaccionado. Hago una mención especial que recién acabo de comunicarme con el señor Oscar Viola del circuito Rincón. Que nos va a prestar las estufas para que estemos todos calentitos y bien. Así que no se preocupen porque muchas veces se hace frío. Va a estar todo muy bien calefaccionado. Se ha pensado en todos los detalles. Con una rica comida que las chicas están preparando. Bueno, y después el broche de oro de un baile con el señor Cordobés. Con el Claudio Cordobés. Tenemos cena show. Para festejar y bailar. Para pasarla bien. Para pasarla bien. Coralia, esto que yo estaba pensando mientras mirábamos las imágenes, ¿no? Y de esto que ustedes bien comentan. La solidaridad de la gente de nuestra ciudad. La gente cómo se compromete con este tipo de situaciones, de obras o de momentos, ¿no? Cuando hacen una cena, cuando hacen un evento, cuando hacen una obra como esta. ¿Qué rol cumple el Estado hoy para el Hogar del Niño? Bueno, el Estado, ustedes saben que estamos con nuestras becas. Hoy es día 25 y todavía no recibimos las becas. Estamos siempre en la lucha constante y permanente para que seamos oídos los hogares. Porque yo muchas veces he tenido reuniones donde estamos todas las instituciones, los hogares de la provincia. Y siempre decimos que nos sentimos muy solos porque este proyecto tendría... Yo pedí subsidios, pedí muchas veces, mandé carpetas para que... Porque tiene que haber algo. Más allá de que el Hogar del Niño de Salto es privado, pero hay hogares estatales que están en la misma situación. Hoy tenemos una indiferencia que no viene de ahora, de mucho tiempo. Por supuesto que en Salto es distinto porque en Salto nosotros con el señor intendente, con todo su equipo, hablamos y estamos. Y siempre al señor intendente le digo, cuando lo encuentro, le digo, cuando vengo es porque nos damos más. Cuando vengo a buscarte o a pedir una ayuda es porque nos damos más. Pero bueno, yo creo, desde mi lugar, es que tendrían que estar más presentes todos. Cada uno que ocupa un puesto político tendría que estar más presente. Vos decías esto que es interesante porque vos decís, nos sentimos solos. Y no es de ahora, no estamos hablando de un color político, sino que nos sentimos solos, siempre nos sentimos solos. La niñez es algo que está olvidado. Y yo digo que un niño, con toda la situación que llega a la institución, donde vos necesitás equipos técnicos, donde necesitas un montón de prioridades, tenés que estar pensando en lo económico. Che, hay que pagar en aguinaldo, cómo se paga a fin de mes los proveedores. Entonces nos empaña, nos empaña un poco la relación del día a día, de decir, estoy aquí, ofrezco mi tiempo. Porque recuerden que la comisión directiva trabaja a Don Horen y le dedicamos todo nuestro tiempo. Porque no es que vamos una vez por mes o cada 15 días. No, no, no están ahí continuamente. Es el día a día. Y yo creo que esto tendría que ser algo que ellos tendrían que estar todos desde su lugar. Hago, a ver, nosotros presentamos las carpetas también a diputados. Nosotros tenemos en Salto personas que nos están representando y ellos se hicieron ecos, nos ayudaron con su aporte también. El intendente también nos dio su aporte desde su bolsillo, de su sueldo. Pero bueno, es por esta obra que es de todos. Pero después hay que seguir. Eso es lo que decía, porque no se termina acá el hogar del niño. Estaría muy lindo esta vez que se inauguran los baños del hogar que la gente vaya, conozca el hogar, vean cómo se manejan. Porque realmente... Sí, no tan impecable. Sí, tan impecable. Los chicos, todos impecables. Bueno, todo impecable. Y realmente hay mucha gente que desconoce que la comisión directiva trabaja a Don Oren. Claro. Por ejemplo, Rotary tiene varias ramas, ¿no es cierto? Está la Rueda Interna, Interac, Rotarac, bueno, y los Rotarios. Todos hemos estado comprometidos con este proyecto. Y la Rueda Interna ha presentado a Coralia en el distrito. La presentó por su acción social, porque mucha gente no sabe que trabajan a Don Oren. Coralia trabaja a Don Oren. Y por primera vez, Coralia va a recibir un reconocimiento. Se lo va a otorgar Rotary Distrital. Y el premio este se llama Trebol de Plata. Lo va a recibir mañana, o sea, que le están pasando muchas cosas lindas a Coralia. Pero es la primera vez, o sea, dijiste un dato importante. Sí, porque charlando con Coralia yo... Es la primera vez en tantos años de servicio... En tantos años de servicio en la comunidad. Que le recibe un reconocimiento con niños. Con niños, trabajando con niños, que va a recibir un reconocimiento. Sobre todo... Y el trabajo que realiza. Por eso sería lindo que la gente que vaya a conocer los baños también se tome un minuto para conocer el hogar. Sí, totalmente. Y realmente ver y vivir el trabajo que se hace ahí adentro. Porque es un trabajo enorme que no te lo podés imaginar si no vas y visitás el hogar. Yo creo que ni Coralia sabe el trabajo que está haciendo. Porque está aportando al futuro. Ella está haciendo un trabajo... Nosotros conocemos, tenemos gente muy conocida, gente... Todos creo que tenemos gente conocida que ha pasado por el hogar y que hoy son adultos. Y ella es el aporte que ella ha hecho a los adultos de hoy. Y el aporte que está haciendo ahora para los adultos de mañana. Totalmente. O sea, por eso digo que desde el Estado también tendría que tener una prioridad a los niños. Porque son los adultos que vamos a tener, los jóvenes que vamos a tener dentro de unos años. Entonces, yo creo que Coralia tiene más que merecido este reconocimiento. Por supuesto. Y nada, ¿qué te pasa con eso, Cora? Nada. No para de llorar, Coralia. No, le están pasando muchas cosas lindas. Se le están cumpliendo muchos sueños. Y bueno, es lógico que esté emocionada y estar con esos niños. Y son muchos y que van pasando. Y hoy son... ¿Cuántos tenés de Coralia? 25. 25. Y mañana no sabes si va a tener más. Claro. Y es así. Y le pone... Todo. Todo. Absolutamente. Yo digo que todos tenemos una misión en esta vida, ¿no? Uno viene con una misión y bueno, quizás cuando a mí me convocó hace 33 años nuestra querida Telma, yo nunca me imaginé que iba a poder llegar a esto. Por eso, cuando Katy, la señora de Potenza, Graciela, fueron a decirme de este reconocimiento... ¿Cuántos es la presidenta de la rueda interna de Rotary Club Salto? Yo le dije, no, no sé. Uno no viene a buscar algo en esta vida. Pasa... A mí el hogar me ha dado mucho. A mí, a Daniel, a mis hijos, lo digo a Kevin. Kevin es nuestro hijo de corazón. Y muchas cosas me dio. Me dio mi relación con la sociedad. Que Telma me enseñó siempre a formarme. Y yo creo que hoy es a ella que se lo voy a dedicar toda mi vida en el lugar que estoy. Porque no es fácil estar en una comisión. Son muchos años y muchas cosas que han pasado. Por eso, este reconocimiento que Graciela cuenta, bueno, nada. Es un broche de oro para mi vida. Para mi familia, que le he robado tanto tiempo y lo robo todos los días. Le he robado tanto tiempo a mi compañero que él sabe la pasión que siento por eso. Porque yo siento que los niños con amor, con contención, son seres humanos felices después. Exacto. Estén seguros de eso, el amor. No vamos a lo material. Lo material no. Vamos al abrazo, a la escucha, al estar presente todos los días. Decir, yo estoy por vos. Ellos se sumaron por vos. Y la vida es otra cosa. Más allá de lo que te pasó porque estás acá. Porque no es fácil estar judicializado. Siendo tan pequeñito. Nosotros tenemos un bebé de seis meses que vino a los cinco días, chicos. Es una locura. Entonces vos decís, ese bebé necesita de su mamá. Bueno, esa mamá no pude tenerlo. No lo pudo tener, como tantos otros que han pasado. Bueno, y la misión nuestra, mía y de todo mi equipo de la comisión directiva, porque son un equipazo. Más todas las cuidadoras, que son oro para mí, porque ellas están presentes. Nada, eso es, yo le digo a Graciela, esto es ya increíble lo que ha hecho. A eso iba yo cuando decía que uno no se ve desde afuera, tal vez, el trabajo que se hace. Y vuelvo a repetir, señores, Correa ha trabajado en Oren y es la primera vez que va a recibir un reconocimiento. Y realmente, este proyecto es un mimo a todos los chicos. Sí, totalmente. Porque más allá, como ya lo he dicho en otra entrevista, de construir una obra de arquitectura. Sí, que es un derecho, decías anteriormente, ¿no? Claro, sí, un derecho. Es un derecho de los chicos, totalmente. Más allá de construir una obra de arquitectura, estamos construyendo esperanzas para ellos. Sí, totalmente. Porque que tanta gente se haya sumado por ellos, para que tengan una vivienda mejor, una salud mejor, porque ya contó Correa en las condiciones que estaban los baños, es construir la esperanza. Totalmente. Construirle un pequeño mundo mejor. Me encanta, me encanta. La verdad que es un, no, 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 es impagable lo que hacen desde el hogar del niño, ahora junto con Rotary Club Salto, por esos pequeños que hoy son 25 contábamos. Claro, 25. Está completa la plaza, el convenio con provincia por 25 niñitos. Y hay 25. Están completas, sí, sí, sí. Bueno, volvemos a repetir, Correa. Invitamos. Por favor. 19 horas, inauguración de los baños y aprovechan a conocer el hogar. Exacto. 20 horas, el cambio de autoridades. Y 21 horas, cena show que no quedan más tarjetas. Y aprovecho para agradecer a todos los que compraron para colaborar. Exacto. Para seguir colaborando. Sí, para seguir colaborando. Correa, ¿qué pasa con los chicos que están en la calle? ¿Cómo se está trabajando con eso? Sigue funcionando el tema del estacionamiento medido, ¿verdad? Está el estacionamiento. Hemos convocado a más personal. Y yo creo que eso requiere una nota aparte y me encantaría que estén ellos presentes. Porque hoy, 25 de junio del 2024, seguimos renegando con la gente. Hay mucha gente que se niega a pagar aún los 200 pesos de la hora, los 100 pesos. Analia se ha puesto el estacionamiento al hombro, pobrecita, que me encantaría que haga una nota a ella porque le pone la garra con los chicos. Habla Analia Nadal, la vicepresidenta. Ella lleva adelante el estacionamiento. Pero bueno, para nosotros es un gran aporte de la comunidad, es una ayuda. Por eso te digo, las ferias, el estacionamiento, los socios solidarios. Todo eso hace que uno sume para que el hogar hoy esté en las condiciones que esté, que los chicos estén garantizados todas sus condiciones. Hoy están, porque en un momento se pedía personal, ¿verdad? Sí. Y hoy ya están completos. Estamos completos. Pero el sueño, el sueño nuestro siempre es extendernos. Y no nos podemos extender porque no contamos con el personal que se requiere. Muchos empiezan y dejan. Este equipo que tenemos ahora, Vale Oro, se han sumado y se han comprometido. Porque además de venir a ganar su dinero, Eli, porque ellos viven de eso, que eso es lo que la gente no entiende. No es un estacionamiento solidario, no. Ellos viven de cada día de su recaudación. Además de eso, ellos se han puesto la camiseta en decir, yo hago esto por ellos. Ofrezco los días de frío, los días de calor, los días de llovizna, porque con mi aporte ayudo a que la institución siga adelante. Que es lo que por ahí a muchos, los menos, les cuesta entender. Y vos por ahí te encontrás con ellos y me encantaría que algún día le puedan hacer una nota. Ellos son los que están en la calle. Ellos saben mejor que nadie lo que pasa ahí. No vamos a entender nunca, o por lo menos yo no voy a entender nunca, el por qué el maltrato o el por qué no quieren pagar el estacionamiento. Es una locura. Me bajo, pero además yo he estado en la plaza observando, por ejemplo, y los veo a la persona que se niega. Yo digo, pero ¿cómo puede ser estacionar en otra cuadra? Dejar el espacio para que podamos ganar ahí. No, voy y vengo, me subo enseguida estoy, la picardía de siempre. Y bueno, pero seguimos adelante. Siguimos adelante. La institución sigue adelante. Y aún sabiendo el objetivo que tiene la recaudación. Por eso digo, todos sabemos que los chicos están ahí y que pertenecen al equipo del hogar del niño. Sabemos todos que la función que están cumpliendo, que como bien decía Cor, están ahí, hoy hace frío a la mañana y están ahí. Los vemos, yo los cruzo todos los días y cuando hace calor están ahí. La verdad que, no sé, la verdad que bueno, esas son cosas que no vamos a entender nunca. Pero bueno, siempre nos queremos quedar también con la mejor parte que se logró este gran sueño de los baños. Gracias también a la solidaridad y a la buena voluntad de la gente, de los comercios, de las empresas de Rotary y de los particulares que pusieron su granito de arena para que esto se concrete. Claro. Para que el sueño se haga realidad. Exacto. Y tenemos unos baños divinos, unos pisos lindos. Hermosos. Me encantan esos baños. Todos trabajando en la decoración, en todo. La verdad que el equipo de Rotary Club, en Graciela, vuelvo a decir, les agradezco. Pero de lo más profundo, yo creo que la palabra gracia ya me queda pequeña para decirles todo lo que esto significa. La pintura, los techos, bueno, todos. Imagínense a los chicos cuando vayan a usarlos. Están re ansiosos. Nada, me imagino. Están re ansiosos por estrenarse. Porque a los chicos les encanta esto. Vamos a estrenar. Exactamente. Es nuestra casita. Es la casita de ellos. Yo siempre les digo a ustedes, el tiempo que estén acá, es la casita de ustedes. Y vamos a hacer que todo esté en condiciones como se debe. Me encanta. Así que, bueno. Bueno, la verdad es que nos esperamos. Nos esperamos. Bueno, quiero felicitarlas a ambas. Gracias. Y en nombre de ustedes, al equipo que tiene cada una, por este gran trabajo, por este sueño cumplido. Y por todo lo que van a seguir haciendo. Porque Rotary, generalmente, continúa haciendo acciones sociales. Y siempre les agradecemos muchísimo.